¡Muy buenas! Deathpix, ahora para todos estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls Te mato, Souls 3 Y vamos a seguir aquí en nuestro rusheito A Hierro, contra... ¡Dios, te mato! Souls 6, no Contra... Bueno Contra... Bueno, a pasarnos el juego ya, cojones Que en este episodio yo creo que si nos lo montamos bien Llegamos a los príncipes, ¿verdad? A los cojones Y una vez, una vez, hechos los príncipes, bueno, si no llegamos El archivo sí que me lo voy a rushear Porque es una zona horrible, esa zona no quiero coger nada Tú te crees que el gran archivo Es una broma No, 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 yo no me la quiero hacer, yo esa zona voy a pasar muy fuerte Por cierto, escúchame Me voy invocando que voy a ir al baño Sí, sí Bueno, pues eso, os comento, eh... Quedaría este boss... ¿Qué? Importante Otro... otro experimento, ¿verdad? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! Invadido por el espíritu oscuro de un lago Joder, nos han invadido, tío Pues te voy a decir una cosa, Susse Te voy a decir una cosa Te voy a decir, te veo aquí topillado, o sea... Hi Hitler Ya hemos invadido a Elena, vamos a petar, tío Está aquí parado Se ha ido... ¿What? Y yo, yo, como se le haya petado el juego Te juro que la destruyo, tío Que le compro un ordenador Yo no sé qué me pasa, Elena, con esta zona Se peta un montón No sé, tío Me escucho al... al pavo este, a ver si viene Míralo ¿Qué va? Hola Es el mismo de antes, ¿no? ¿El mismo? No Hola, amigo ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Que nos han invadido ¿Qué? Un tío con guadaña del frío Porque ahora todo el mundo ya la guadaña del frío No hay otro arma en todo el juego ¿Por qué no la ha dado? ¿Por qué no le has dado? ¿Ah, verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no le puedo hacer parry? No se puede hacer parry a la guadaña del frío Sí, no estoy en vuestro mundo No, te has caído Te has caído cuando... ¿Por qué? ¿Cómo que no se le puede hacer parry a la guadaña del frío La guadaña del frío no es parriable Como que era imposible que no No, no Es imposible que la guadaña del frío no se le pueda hacer parry Pero ¿por qué no le puedo esperar? Llamadme si querés Sí, bueno, espérate, a ver si aparece tu señal otra vez No tiene hitbox Nice hack, bro Nice hack, bro, eh Nice hack Vamos a invocar a Elena Podéis intentar empujarle Y que se caiga Ay, Dios mío En plan, a base de patrón Que no, que no, que no Que no tiene que haber un hacker, tío ¡Qué puto asco! ¿Pero para qué vienes a mi mundo a hacer el capullo, tío? Que te den por culopaso Venga, mando quieto Mátame, mátame Mátame, mátame Venga Quilipollas Ven aquí, mátame Si quieres podemos intentar matarlo ¿Cómo? Empujarlo No, es que no tiene hitbox No se puede empujar Eh, métete al boss Métete al boss Métete al boss Sí, sí, sí Vamos al jefe, vamos al jefe Corre, entra, entra, entra No, no, no Entra, entra Ya está aquí, ya está aquí el jefe Armadura de matadragones, eh Guapísimo No deja entrar No deja entrar Ah, muy bien Pues me va a matar el jefe, ¿no? La oscuridad, ¿qué tal contigo? ¿Qué? Disculpa Le estoy haciendo daño Perdona ¿Qué cojones? Ahora se le puede hacer daño Oh, ya es pari... Oh, se le ha ido el hack What? Pues pues yo estoy aquí también librando mi pelea personal Contra otro pavo Y esto se está lagando ¡Uh! Vale, escudazo me he comido, ¿no? ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Se te ha ido el hack? Esa patada que veis ¿Qué te ha pasado, amigo? Uy, el fuego le ha quitado un huevo Lo cual no tiene sentido contra una... ¡Buah! Me va a reventar Me ha matado Se ha matado Sí Obviamente Estamos en un mundo en el que hay tres personas Elena, el tío quita el doble Ha ido por vosotros A este hombre se le ha ido el hack Cuando tú te has metido a pelea con el jefe Pues tendría que estar yo sí o sí Bueno, da igual Según donde tengo la hoguera Puedo ir rápido ¿Quieres que reempecemos el vídeo? No, no, no Da igual O sea, no pasa nada Porque tengo el atajo abierto Directo al boss Entonces voy y ya está ¿Seguro es que eso del hack no queda bien? Pues que la gente vea Que hay un... Lo que hay en esta asquerosa comunidad a veces Me parece bien que la gente lo vea, ¿sabes? ¿Sabes? Que se denuncie Está todo relacionado a ese hombre Se le ha ido el hack Cuando tú te has metido con el jefe Pero si te fijas Él debería haberse ido Cuando tú te has metido contra el jefe Es que sí Cierto Te ha alterado el mundo Y por eso nosotros no hemos podido Entrar a pelea contigo En fin Que ni puta gracia Que la gente haga el capullo de esa manera, tío Voy Se supone que la oleada de Banks Es para evitar esto Hombre, no, tío Es que ¿Por qué no te he dado? Espérate, espérate ¿Cómo se libra el del Bank? Porque lo habrán empezado a usar ahora Las van bien en por oleada Eh, voy a intentar coger el atajo Sí Vente a coger el atajo Alberto, no tienes que matar a nadie Solo subirte al ascensor Sí, el ascensor Aunque no está aquí Y al que tengo que coger Mientras 20, tío Intentan pegarme un ascensor Que tarda media hora en venir Tienes que quedarlo siempre abajo Vale, no he pensado en eso Ahora mismo Sigo Sigo diciendo que no empieza el video Que no, que no, que no, que no Que a la gente le gusta esto Ascensor Ven ya de una puta vez Esto es como en los animes Cuando hay un montón de enemigos Y un tío está cargando su power Pues yo igual Pero aquí en este caso Estoy cargando un ascensor Que me llevará a la vida Dios Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí No te mueras, no te mueras ahora No te mueras ahora, tío Está aquí, está aquí Vamos Bien, 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 bien Ya estoy, ya estoy Vale, el fuego parece ser Que le hace mucho daño a este jefe Ya Nos ponemos resina No lo sabía, no Yo me pongo piromancia Que tonto soy a veces, Elena Estoy quemando el ascensor Estoy quemando el ascensor Joderlo, que tal es el puto ascensor de su vida A ver que lo mande para abajo otra vez, anda Por si acaso Vale Uh, vaya lagazo Voy a la puerta, ¿dónde estáis? En la puerta, supongo, ¿no? La puerta Sí, está ahí los dos Voy a invocar primero a Elena Yo me he ido a Yo me he ido a Me acuerdo de ir Y si por lo enfoque ahí Vale, vale Voy a invocar primero a Elena Que luego se lía Voy a ponerme aquí un Prince de San Guapo Está Prince de San, tío Ay, qué ruina de hack Es que no sé Yo no lo pasaría bien O sea, para hacer eso No me he estado a punto de matarlo, eh Pero para hacer eso no juegues, tío Vale, ya he podido invocar a Sunset Elena, te voy a decir una cosa ¡Mala! Se ha venido abajo A ver, espérate, espérate Sack, sack my cock ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Espérate, 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 espérate Ya tengo miniatura para el vídeo ¡Ah, sí! Le he chocatura, le he chocatura ¡Qué tonto soy! En fin, vamos para adentro, ¿no? Hay como 60 mil almas ahí dentro Vale, voy a... Yo me iba a poner resina, pero... ¡Qué resina, ni qué pollas! ¡Woohoo! Y así es como morir Y así es como morir Gracias, Alberto Gasta una resina para nada ¡Me gasta! Pero si... ¡Ja, ja! Que os revientáis yo Que os revienta en el momento que no estaba Ya, a tomar una resina que cuesta mil pavos, macho Mil pavos, dice mil Bueno, vale, pero ahora no pasa nada Porque ahora sí tengo ya la cosa esa donde tiene que estar Entonces ahora el ascensor lo puedo coger inmediatamente No problemo, my friends Dios mío Bueno, tú piensas, tú piensas, Sunset Que yo he perdido un ascensor que vale más Ay, Dios mío, Alberto No me puedo creer que te haya resucitado Pero, pero guay, ¿eh? Me ha dado una hostia bien rica Y me ha hecho... Y nos hemos reído un montón O sea, yo no sé vosotros Yo me he reído No Hostia, chaval Bueno, una resina menos Faltan siete Se ha caído Se ha caído Resina ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Ay, ay, que me da Ay, que me da Ay, que me da Ay, que me da ¿Qué cojones ha sido eso? Ay, los lagazos de cuando ¿Era Pablo o qué? Sí, ¿no? Está aquí metido en el disco Como iba diciendo Me quedan cinco resinas Vale No veo vuestras sin aquí Ay, Dios ¿Qué ha sido eso? Era Pablo La que se ha ido de su cuarto Y cree que no se va Que me ahogo Que me ahogo Ay Ay, Dios mío Tiro por el retrete Tan 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 Esta vez un montón Uy, Elena ya ha muerto A ver, espérate, espérate Estás bien Estás bien, Elena Te encuentras bien Te encuentras bien, Elena Te encuentras bien Espérate, espérate A ver, espérate A ver, Elena ¿Estás bien? No, no, no No está bien No está bien Vamos para adentro, anda Venga Esta vez duro 10 segundos No podemos entrar No me digas Buenas noches, Alberto No me digas No me digáis ¿Por qué? 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 Dejadme en paz Yo me voy a la niebla A ver si le vamos a pegar No me voy a la niebla La estrategia definitiva, ¿sabes? Ánimo, Alberto Tú puedes Madre mía Y lo estoy cantando de fondo Este es lo mejor del juego ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está atravesándolo mi fuego? Ay, te jaja Dios Ay, te odio el mundo Ánimo, Alberto Ánimo Vamos 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 ¿Estáis viendo la pelea? Vamos Está moviendo un montón de fuego y de cosas Sí, un poco se ve Se ve como atando Yo estoy viendo que no estás dando ni una Con las pilomas Dios ¡Hola! ¡Woohoo! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Eh! ¡Ahí viene la otra! 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 ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! Sí me sale más a cuenta pegarle con el hacha, tío ¡Corre! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos! ¡Uff! Esta pelea está siendo súper intensa, eh Yo Estamos andando un montón Estamos andando aquí en círculo ¡Aplaudí, aplaudí! ¡Aplaudí, aplaudí! ¡Eh! ¡Uy! Vosotros no sabéis lo mal que os estoy pasando yo aquí ahora mismo Yo ¡Hajajajajajaja! ¡Animo, animo! ¡Vamos! ¡Oh que bueno! ¡Madre mía! ¡Pero si ya animándome! Es que ya me he cansado ¡Ya se ha pasado! ¡Ya se ha pasado! ¡Ya se ha pasado el Haid! ¡Nooo! ¡Oh! ¡Vamos, armadura! ¡Vamos, armadura! ¡Vamo! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, armadura! ¡Nooo! Es que me va a pegar, me pega justo cuando intento bebé, y yo muerto, me ha hundido contra el suelo, chaval, ahora va por vosotros, va por vosotros, gran pelea, armadura, armadura En fin, y yo voy otra vez para allá corriendo, quítale el medio bicho Uy, chaval, hasta que me quede sin ascoa, digo yo, ¿no? Elena, ¿cuántas cosas tienes tú? Yo no le puedo dar ascoa Inténtalo, anda Que no puedo, te lo digo en serio, llevo todo el día intentándolo He estado haciendo invasiones, he estado haciendo invasiones amistosas intentando darle ascoa a la gente, no puedo Pero no has pensado que igual es porque son invasiones realmente de las malas, por lo que no puedes dar ascoa No, porque siempre he podido dar ascoa haciendo invasiones de las malas Ay dios mio, que puta risa ellos Que no puedo Que me quedan tres de ascoa, relajado Lo que le puedo dar almas para que se compre más almas Que da igual, que da igual, que da igual relajarse Todos mis ahorros para ti Fíjate que no he bajado el ascensor Como en la vida real Si claro, es tuyo Venga cogi moco Si claro, pero no me gasto en ti todos mis ahorros Te pago para ello Ya, 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 me pagas mucho Fíjalo, me regala una play 4 y me lo esta recordando toda la vida, tío Y la Nintendo, y la gráfica ¿La que? Las casas varias Escuchame Elena, ¿tú quieres salir conmigo? Por supuesto, si me devuelven las cosas O al menos me muestras más apreciación Madre mía lo que me estas diciendo aquí en directo ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que dos años de relación valen para esto? Te voy a rajar, o sea, te voy a echar de mi canal No te vuelvo a traer, eh, para que me digas estas cosas No Sunset me ha dado un elemento reciente, te quiero Sunset Eres lo mejor que me ha pasado en la vida de ellos Madre mía para dentro, por favor, por favor Y como no podáis entrar os mato O sea... ¿Podéis entrar? Eh... Eso suena a que no puedo entrar, ¿verdad? Pues nada, por el muerto Adiós, Adiós Adiós, Adiós Está siendo, está siendo genial esto Voy a hacer una cosa Voy... Voy a... Voy a... Sí, es que voy a salir del juego Y voy a volver a entrar Porque esto... Esta mierda no es normal Vale, voy a ver el inicio del juego Bueno, 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 ya estamos de vuelta a ver si... He venido para acá Y me ha molado un montón porque las almas se han quedado en la puerta de lo rápido que me ha matado el... El jefazo Parán Seguidme en Twitter, arroba, dada la review Dada la review Dios... Ha sido buenísimo lo de... Oh, que... Elena, ¿tu señal qué? Lo he puesto Aquí no está tu señal, o sea, a mí no me mientes El jef... El jef... El jef... El jef... Ya saldrá... No, no, no saldrá O sea, no saldrá... El jef... No sale tu señal, Elena, no... no está saliendo El jef... El jef... No la ha puesto todavía y está diciendo que sí, pero... Me está esperando a poner la verdad Me faltan tres gestos Lo sabía, hija de tu... ¿Qué? ¿La has puesto o no la has puesto? Ah, ahora, coño, acaba de salir Que si te ha puesto Me faltan tres gestos Este, te voy a decir una cosa, no sé Sé que me falta el de... Dámelo todo, dámelo todo El de camino del dragón me falta también Pero cuál más me falta Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a darle una vuelta por aquí y vamos a matar algún enemigo No, ya lo tengo Venid, vamos a matar algún enemigo A ver si yo qué sé... Es que no, es que es imposible este bugeado por eso Antes entramos bien Vale, voy a entrar, ¿vale? He dicho vale muchas veces seguidas Espera... ¿Alejado un poco? Vamos a moveros un poco, Elena, muévete, muévete Alejado... Vamos a acercarnos otra vez Vamos a esperar, ¿estamos todos bien? ¿Todos bien, no? ¿No lo pasamos bien todos? Venga, pues voy para adentro Por favor, como no podáis entrar Os juro que me pego un tiro Ahora sí Vale ¡Uh! Es que era eso Antes os tenía invocado y la armadura era más fuerte, tío Incluso aunque yo estaba solo Que no es la primera vez que me pasa, ¿verdad, Elena? Que te mueres un montón en los poses, jugamos juntos Mira, acerto Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa, compañero ¿Viene a por mí o no viene a por mí? Sí, viene a por mí ¡Oh, qué buena! Espérate que es una trampa, es una trampa Elena siempre se come eso ¿Puedo permitírmelo? Es un esto, o sea... Vale, hasta luego, compañero ¡Madre de amor hermoso! O sea, Elena, por favor, hazme el favor de no morirte, Elena Has matado a Sused un golpe, eh Tú sobreviveme, Elena Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que me va todo a cámara lenta A mí me va todo a cámara lenta porque estoy viendo mi vida acabar Muerto, casi, casi muerto Elena, por favor, píllame el ato del bicho ¡Que no puedo hacer nada! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Que me va el juego a cámara lenta! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Que no puedo hacer nada! Es que, ¿qué quieres que te diga? Pero, pues, si tú me lo hubiese cargado yo solo Está casi muerto, eh ¡Dime que no te va a tirar! Está casi muerto Muerto, joder, chaval Madre de amor hermoso Me lo podría haber descargado, pero me lo podría haber descargado yo solo perfectamente Tú solo, ¿no? Sí, porque antes estabais vosotros y por eso le quitaba menos y él me quitaba mucho más Sí, y cuando lo llamaste, ¿por qué fue? Porque me parece mucho más divertido jugar con vosotros Hola Bueno, ahora os invoco en esta hoguera, ¿no? Sí, pero yo esto solo tengo en esta, o sea Sí, sí, voy a subir de nivel, que tengo 100.000 almas Y ya, y hacemos los archivos del duque El resto, luego podemos ir al pico El boss final me lo voy a hacer solo, pero luego podemos ir al pico de archidragón juntos también Porque lo tenéis, creo Y si no lo tenéis lo podéis pillar en un momento Bueno, Susan Susan, no sé, si no se ha hecho a Ceyron, no puede, tú sí puedes Pero bueno, me basta contigo Susan se ha muerto y se ha mirado, ¿no? Ha dicho, bueno, pues paso de la vida a ellos, pues te reviento Está mirando listas el gesto Pues por nada, vamos a... La pongo aquí, ahora vengo Voy a subirme, ¿qué me subo? Voy a subir más la magia, ¿no? ¿Dónde la puedo poner? Yo me subo la magia, ahí que le den por culo Magia al 35, venga Ah, claro, me falta el gesto de la sombra para nivel de los dos Ponla en la siguiente Espera, te voy a quemar el fragmento con su ceniza Vale Yo subo un nivel y dejo la marca Y ponla en la armadura del signo de dragones, pues lo más... En donde pueda No, o sea, en el archivo, en la siguiente Voy a... Ahora me confío Vale Bueno, pues vamos a... Ahora ir a por el siguiente jefe que es El... Si no me equivoco Sí, los hermanos El último señor de la ceniza Es un poco coñazo la zona antes de él Es uno de mis poses favoritos Pero la zona antes de él es un poco... Puto asco Pero bueno, venga A ver, ¿dónde se puede poner? Este personaje aguanta demasiado poco, tío Yo no entiendo A ver, estudiado, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¡Magia! Misiones de callejón sin salidas Aquí no había un paseo secreto, me suena a mí Me suena a mí ¿No? No, por aquí no Voy a esperar un poco mientras estos vienen Hostia, aquí hay gente muerta Qué feo, ¿no? Trozo de titanita Porque ha muerto toda esta gente Se ha caído Toda esta gente se ha tirado, tío A la regla los parió ¿No me ha invocado? Un montón de gente se ha tirado No, estoy un momentito mirando todavía esta zona de... Justo antes de entrar A los archivos Aquí está la hoguera de los archivos Aquí hay un pedazo de objeto Voy a encender la hoguera de los archivos Tú estás en la hoguera de los archivos, ¿no? ¿O no? Ah, no, todavía es la hoguera... Es un poquito más al palante ¿Dentro de los archivos estás, o qué? Sí ¿Por qué coño te has la llave de los archivos delante? Archivo, me parto de la polla, tío Vale, esta es una de las zonas más puñetras del juego Y probablemente no podamos completarla Jugaremos un ratillo y lo dejaremos por ahí Llegaremos a la primera pala Aquí está Elena en la puerta Aquí hay un señor que os va a sonar Voy a esperar a que llegue Sunset En la puerta del archivo estamos, Sunset Bueno, pero ya ¿Cuántos trozos de titanita tengo? Que ya casi me puedo subir, creo, al nivel... Tengo de titanita... ¿Dónde se veía esto? No lo veo, tú Aquí Tengo ocho justos Ya puedo subirme al nivel máximo la llama de pirmancia Vale, aquí está Elena ¡Elena, Elena, Elena! ¡Joder! ¿Qué, qué, qué? Que no quería que me trigueras a hacer la pelea contra este tío Que quería hacer el máximo daño que pusiésemos entre todos Perdona Ya se ha ido Bueno, pues ahora a tragarnos al pavo este Tirando mierdas todo el rato Eh, perdona Alberto He salido y he hecho así Te puedes quedar quieta Bueno Mira, mira esta zona, es bonita, eh Es bonita esta zona Hombre, la verdad es que esta zona es bastante bonita Pues esto es una de las zonas más asquerosas del juego Voy a, voy a esperar a que venga Sunset Mientras voy a explorar un poquito Sí, es que tenía que abrir la puerta Si no, no me dejaba poner la sabonita Sí, sí Vaya, yo paso, paso de pillar nave por aquí Esta zona la vamos a hacer muy rusheando No, porque esta es una de las zonas que menos me gusta el juego Y entonces... O sea, que está chula, ¿no? Pero la mamorra es mucho más corta en esta zona, tío La mamorra la puede hacer rusheando muy fácil Esta es un coñazo Ah, ¿ha podido poner la señal en la hoguera? Sí Ajá ¿No se puede? Sí se puede Se puede si tienes la puerta abierta Ve Ah Muy bien Como que trigereas las zonas, ¿sabes? Sí, pues nos vamos a hacer mucho ¿Somos capaces de en 5 minutos rusheando el archivo corriendo, Sunset? ¿Tú qué opinas? Sí, sígueme que yo me lo sé de memoria Pues, en serio Pues vamos corriendo, eh O sea, pasamos de todo Ni el precursor Ni los caballeros Ni nada Me voy a poner la tocha Para que te podamos seguir Sí, me he dado Os preguntaréis por qué estoy así Es que no paso de morir más ¿Sabes? No, no Vale, pues venga Tira para adelante Seguida Sunset Seguida Sunset No me ataje a nada, ¿eh? Los libros pasando de ellos Solamente en maldición Creo que por ahí era Los atajos si podemos Los abrimos Si no, pues tiramos para adelante Que la hoguera está fácil ¿Te darías conmigo luego, Sunset? Sí, si quieres Porque me ha pegado algo Quema de cristal He perdido de vista a Sunset Sunset, te hemos perdido de vista Vale Creo que sé por dónde es Pero, vale Sí, por aquí está Ahora hay que mojar la cabeza En esto No puedo, no puedo Espérate que mate al pavo este A estos los podéis matar, ¿eh? O sea, no aguanta mucho Vale Vamos, vamos, vamos Pues yo lo mato de dos golpes Vámonos, 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 vámonos Vale, aquí nos hemos puesto cera en la cabeza Os voy explicando Bueno, hay un montón de bichos titanitas De los que voy a pasar por ahora, ¿vale? Porque no me sirven de nada Porque no me voy a mejorar Un arma de titanita Eh, nos hemos tirado la cabeza de cera Porque aquí hay unos libros Que te maldicen Salen de la estantería Eso Todos los libros de la zona Justo encima de nosotros está el El sabio, lo sé Vamos a pasar Sigue corriendo, sigue corriendo ¿No lo quieres matar? No, no, la escalera del lado La escalera del lado Paso, paso No hay nada Es por aquí, ¿no? Sí Sí Sí, mojado la cabeza Mojado, intentad matar a estos tíos No, no es por aquí No es por aquí Pues entonces Es cuando está la taja abierta Es verdad, es verdad Estoy intentando huir, estoy intentando huir Por aquí, por aquí, por aquí Sí Seguimos la antorcha Sí, 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 sí Seguimos la antorcha Elena, ¿dónde estás? ¿Estás subiendo las escaleras de mano? Sí Vale ¿Por qué no? Porque estamos rusheando Por ahí no es Y que, ¿a dónde voy? Pues no sé, ya Yo te he perdido de vista Para abajo Eh, ¿dónde andáis? Elena Si hemos puesto Decidí a Sunse Paso y a Sunse No para que te vayas por las escaleras La palanca La palanca Ya, bueno, me he perdido un poquito Sunse la Sunse la ha dado a la palanca ¿Qué palanca? ¿La de abrir el atajo? ¿Para dónde voy? Ha abierto el atajo Sunse ha abierto una Voy a abrir un atajo, Elena Voy a abrirlo, tienes que abrirlo tú Voy a abrir un atajo Vete, vete para abajo Vete para donde has subido las escaleras de mano Anda Que vamos a abrir el atajo Corre Estoy en las escaleras de mano Sí, vale Vete Es que vamos a abrir el atajo Ya, sube las escaleras de al lado De las escaleras de mano A la acera A la segunda acera ¿Has bajado las escaleras de mano? Te he dicho Baja las escaleras de mano Que has subido antes Pero si te ha bajado Para abajo Por Dios Ahí ¡Hala! Ya hemos abierto el atajo Venga, vamos Pero es que por ahí no era por donde tenías que ir Pero ya te habías perdido Entonces hemos abierto el atajo Seguidme Me he pasado el juego Estamos en ello, estamos en ello Estamos en ello Esta parte es corriendo, corriendo Esta parte es un asco, tío Aquí lo podéis matar, eh Que de aquí no se va Pasamos, pasamos Tú sigue corriendo, sigue corriendo Que ya estamos casi al final Da igual, da igual, da igual Abrimos, voy a abrir el ascenso, eh Para al lado Y me piro ¡No! No me puedo pirar Me lo he comido Esperadme, esperadme Ahora subo Esperadme ahora subo Tienes que abrir abajo De todas formas Una palanca No, no la he abierto, tío Sí, la puerta Por esperarse que La abro o no la abro Bueno, ahí os podéis quedar Ahí os podéis quedar Esperando si queréis O sea, no pasa nada Madre mía Qué tensión Ah, abrir la palanca Digo Sunset Ah, yo sé O sea, la palanca no La puerta, ¿no? Ah, sí, es una palanca Es una librería, ¿no? ¿Aquí dónde está el caballero precursor? Sí, ¿verdad? El caballero precursor No lo hemos pasado ya Ah, bueno, yo qué sé Bueno, ya he abierto la palanca Me voy Sí, sí, sí Venga, subo el ascensor Miradme la cara de cera Joder, pasad de ese tío Pasad de ese tío, ellos Esperadme un momento Un momento, un momento Que se va a reír un montón Que se va a reír un montón Semilla de árbol ¿Por qué ha pasado con Sunset? ¿Qué ha hecho? ¿Está suicidado? Se ha tirado ¿Se ha tirado? Sí ¿Dónde está? ¿Qué está abajo? ¿Dónde te has tirado, Sunset? Elena, ¿qué ha pasado? Me lo explica Se ha tirado Pero está vivo ¿Qué está abajo el tonto? Voy a poner anda ¿Qué está? ¿Sabes que yo no veo esto? Que se me ha quedado buggeado Y no veo nada ¿El ascensor sigue abajo? No, está arriba ¿Dónde está Sunset? El ascensor yo lo veo Yo veo Mira lo de encima Que es un normal eres Que es un normal eres Vámonos ya anda Deja hacer el capullo No, pero Tío Yo lo veía abajo Que baja Yo lo veía abajo Pero Alberto se ha tirado No, no me he tirado Él baja otra vez Sube, sube ¡Sube, no! ¡Elena! No lo he pulsado Creo que he sido yo Esta vez creo que he sido yo Espérate que bajamos rey Y me trae a mí la culpa ¿Sabes? Elena 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 Tenemos un problema Tenemos un problema muy grande Vale ¿Por qué? ¿Por qué habéis quedado abajo? ¿Habéis te transportado abajo los dos? ¿Qué cojones? El ascensor es un porta entre los mundos ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Por qué habéis te transportado dentro otra vez? Estamos todos Estamos todos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Salid, salid, salid Corred, salid Yo no quiero estar más dentro De ese ascensor El ascensor de la muerte El ascensor de la muerte El ascensor de la muerte ¿Qué? Bueno, que bueno Sí Sí, ya estamos casi al final Capullo Que no Todavía quedan todos los tejados Ay, es verdad De los tejados Vamos a pasar muy fuerte Subí, subí, subí Subí Vamos a pasar de las gargolas muy fuerte Oh, qué gracia, tío Todo el mundo yendo Tiramos Sí, sí, se me ha ido Cuidado con la gargola Pasad de las gargolas Madre mía, cómo se va laqueando esto ¿Por qué, tío? No debería, pero bueno Esta zona se la queda un montón Porque está súper bien hecha O sea, a mí jugando no se me la queda Pero Pasad de las gargolas Ay, me ha pinchado Pues que no te pinches Uy, no le hacemos una mierda de daño Mejor correr Susa, no dejes que te pinchen Susa, que te pincha Ha desaparecido ¿Y yo qué se ha teletransportado? Vamos, corred Estamos en ello ¿Por qué va por mí? ¿Por qué soy una mierda? Una mierda va por ti Si está pasando de ti Nos está pegando a nosotros Se ha multiplicado en mágica ¿Por qué va por mí? ¿Por qué soy moro? ¿Para dónde es? Susa, espérate, espérate, espérate Que no sepa dónde te ha ido No sepa dónde es Ah, 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 ya Por aquí, por aquí Elena, para el lado Elena, Elena, para acá, sígueme Para acá, para acá Sí, 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 lo sé, lo sé Dread, Dread se ha ido Sí, sí, ya, ya Ya me he llegado, ya me he llegado Ya me he llegado Fragmento, WS-Tenizer Métale una pata Sí, 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 sí Se ha ido No, el pavo no es que se haya aburrido Es que le estaban pegando a los bichos Porque le tiraron una semilla de árbol ¿Vale? Ahora aquí hay tres enemigos A por ellos ¿Los quieres matar? Sí Eso sí Pero no, apuesto que haya muerto Ya, ya, ya Pero que se habrá pirado por eso Es que a estos les tengo tirria, tío El guerrero está casi muerto, ¿eh? Mierda, se ha curado Cabrón Uno menos Vale, el guerrero está aquí conmigo Que se está curando un montón el tonto Pero bueno, me lo voy a acabar cargando Así que Ahora le voy a caer estos tontos Que me falta a nadie, ¿no? Pero nada más el caballero ali caído Escudo de la ala dorada Este da un arco, creo Bastón de quizá del sabio Ha llegado, ha llegado el momento Elena Y Oniriki Ubadachi Uh, ya vamos a por el jefe Otro ascensor, no Otro ascensor, no Vale, esperad, esperad Que lo voy a quitar Que lo voy a bajar rápido Que lo voy a bajar rápido Aparta Que tienes que abrir abajo Pues es verdad Bueno, pues no bajéis conmigo, por favor Sunset no lo haga Sunset no salte Te he visto, hijo de puta Te he visto Sanse y yo, ¿por qué? ¿Dónde está la puerta? No hay que abrir nada No tienes cojones a tirar No hay que abrir nada Tú para que me mientes Venga, vamos para arriba No tienes cojones, Elena Hay que mentir No, no te tires Vale, no había nada abajo Me has mentido, Sanse Sal de ascensor Sal de ascensor cuando estemos llegando Que si luego no lo puedes salir Que no puedo salir Ah, vale Que sí, que se puede Que no puedo salir Pues vámonos, venga Vámonos Pues no, no, no Vamos a dejarlo aquí Quieto, 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 quieto Que lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí, coño Que se me había olvidado Hemos cruzado el archivo muy rápido Bien, bien, bien Pues nada, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Se ha llegado el caballero de cebolla Yo vuelvo a empezar lo de los cajos Ha sido muy bueno Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Un like y un comentario Si os ha gustado En el siguiente vídeo Jefe Y que no queda mucho de juego Queda este jefe Dos que se hacen muy rápido Y el boss final Que no hay que hacer ninguna zona Para llegar a él Así que nada Con un franco Con un franco de esto Se va a enfrentar el jefe Que yo me sé Bueno, hijo de puta Pues nada, abajo Y ahora descansó la hoguera Y subimos aquí Pero ya para el siguiente vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo De Pixel Cierro